De verdad que lo estaba deseando, ¿eh? Chicos, chicas, Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 0. ¿Qué 2022 se está formando en tan solo dos días, eh? Derrota del Real Madrid, pinchazo, que ojo. La temporada pasada, así empezó el Atlético de Madrid, ¿eh? Con un empate, una derrota y al final poco a poco fue perdiendo su colchón de puntos y ahí fue cuando surgieron las oportunidades tanto para el Real Madrid como para el FC Barcelona. Ninguno de los dos lo aprovechó. El Madrid perdió contra el Sevilla y el Barça contra el Granada. Los dos con posibilidad de ponerse líderes y que a lo mejor otro gallo habría cantado. La pregunta es, ¿cómo va a acabar esta temporada? ¿El Atlético de Madrid tendrá algún tipo de oportunidad de oro para poder arrebatarle el liderato? ¿Al Real Madrid lo aprovechará o caerá? Como muchos equipos han caído a lo largo de estos años, por lo menos con la hemeroteca en mano, historia de la Liga Santander, ningún equipo ha podido remontar finalmente este tipo de situaciones ante sus rivales. El único que ha llegado a pechear la ventaja del Real Madrid ha sido el propio Real Madrid contra el Valencia, quien le arrebató la Liga Santander finalmente ganando un punto por encima del anterior líder que, repito, era el Real Madrid. Un partido, el día de hoy, un partido perfecto, afrontando cinco previas bajas que finalmente se convirtieron en cuatro. Coque, Griezmann, Herrera, Simeone y Joao Félix. Una putada bastante grande, sobre todo el pobre Joao Félix, que se hizo un muy buen partido contra el Granada y merecía ser titular en el día de hoy, pero que finalmente no pudo ser por eso, por el positivo de COVID. No sé si van a llegar al partido de Copa del Rey, al del Villarreal, yo creo que sí, también afrontábamos la baja de Marcos Llorente y Stefan Savic por lesión muscular, pero de verdad, el partido del día de hoy, en mi opinión, ha sido el partido perfecto. Todos los futbolistas han hecho un muy buen partido y eso que tampoco han tenido la mayor suerte del mundo, porque han habido bastantes ocasiones en las que el Atlético de Madrid podía haber marcado y esto habría quedado 3-4-0 y sin embargo ha quedado finalmente 2-0. Una al palo de Carrasco, una también al palo de Lemar, otra que no llegaba, que no llegó por poco, también de Yannick Carrasco, quien tenía muchas ganas, muchas ganas de llevarse un golito hoy y que no ha sido posible, de verdad, se merecía el gol, pero bueno, cosas de la vida, como diría un referente culé, es lo que hay. Vamos a ver la tabla de clasificación, cómo está ahora mismo. Veamos. Estábamos previo a este partido con 30 puntos, el Real Madrid con 46, que viene de caer derrotado frente al Getafe, por un gol a cero, se están quejando por ahí de un agarrón que hubo a Marcelo, sinceramente no lo veo, como para pitar penalti, pero oye, si ellos en su mundo quieren creer que les han robado, no, bueno, pues haya ellos, pero repito, a mí me parece bastante absurdo quejarse de esa jugada. Esta era la alineación que sacaba el Atlético, esperábamos todos que fuese Mateus Cuña titular, también esperábamos el debut de algún canterano, sobre todo de Giuliano Simeone, pero no ha sido posible. Jano Black en portería ha tenido que participar un par de veces y lo ha hecho bastante bien, Jiménez Condogbia y hermoso, muy buen partido, sobre todo destacando a Joffrey Condogbia, que con balón hoy ha sido divino, divino porque hay muchas veces que se le ven limitaciones con balón, pero sin embargo en el día de hoy ha sido de verdad un señor partidazo, el señor Joffrey Condogbia, que si jugase así todos los partidos sería engolocante. Carrileros, Renal Lodi y Kieran Tripier. Kieran Tripier que no sabemos si este será su último partido como rojiblanco, y Renal Lodi, que igual se ha hecho un muy buen partido, un futbolista que estaba muy puesto en duda y que siempre está entrando y saliendo de la agenda de salidas de posibles futbolistas que van a salir vendidos del Atlético de Madrid. Sí, antes estaba, seguramente ahora volverá a salir de esa lista y así sucesivamente, esto es lo de siempre. No se descarta una venta si viene una buena oferta, lo mismo pasaba con Lemar, que al final se convirtió en un futbolista intransferible. Entonces esperemos que Renal Lodi tenga el mismo efecto. Ya se ha visto aquí que nada es imposible, Carrasco, que venía de China, defenestradísimo, ya habéis visto en lo que se ha convertido. Lemar, más de lo mismo, estaba desahuciado y ya habéis visto en lo que se ha convertido. Kondogbia, que venía de hacer temporadas irregulares con el Valencia y ya habéis visto en lo que se ha convertido. Luis Suárez, echado del Barça y ya visteis en lo que se convirtió. Aunque el día de hoy no ha tenido su mejor día, yo creo que Luis Suárez está pasando ahora mismo por un momento bastante complicado. No le salen las cosas, quiere seguir en el fútbol de élite. El Atlético de Madrid no le ha dado todavía una respuesta sobre si lo van a renovar o no y está en el centro de la crítica absoluta Luis Suárez. Pues es lo que os dije hace tiempo, no es un futbolista que está con preparadores físicos personales, individuales, dietistas y que no le salgan las cosas. Es lo que más le fastidia. Es el primero que quiere marcar goles. Yo hoy creo que se habría merecido quizás más la titularidad Mateus Cuña, pero eso no quita que no olvidemos que a día de hoy es el máximo goleador del Atlético de Madrid y también que el señor Luis Suárez fue el que la temporada pasada se hizo un temporadón. ¿Por qué no haberle dado otra chance esta temporada? Es el propio Luis Suárez el que está contento aquí en el Atlético de Madrid. Pero repito, ya se verá en un futuro si finalmente se le acaba renovando o no. Os repito, por aquí no fueron convocados canteranos jugadores del B. Martín, Serrano, Juliano Simeone, por aquí también volvía versálico a la convocatoria, Mateus Cuña y este era el once del Rayo Vallecano que también afrontaba bastantes bajas, todas por positivos de COVID-19. Hubo por ahí un futbolista que no sé qué ha pasado, la verdad, que decían que dio doble negativo que dio doble negativo y que aún así la Liga no le había dado luz verde para poder jugar el partido. No sé qué pasó ahí, sinceramente. Yo ya ahí me entero cero. Es muy complicada la gestión que tiene que hacer la Liga con todo esto. La verdad, Simeone era baja al principio, luego ya no porque dio doble negativo. Courtois un día dio positivo y a los dos días da negativo también. O sea, es muy complicado todo esto, chicos. Se intenta llevar de la mejor manera posible y a ver cuándo acaba todo esto porque es un auténtico sufrimiento. La verdad. Me ponéis por aquí. Tripier no debe irse. A ver, Tripier, ya hablaremos más detalladamente de aquí a los próximos días porque estoy que me pudro de sueño. He dormido cuatro horas, pero oye, han merecido la pena. Derrota del Madrid, victoria del Atlético. Empieza genial en el 2022. Pero digo, Tripier. Tripier quería irse desde el verano pasado. Lo que pasa es que el Atlético pedía un dinero que sus clubes interesados, como el Manchester United, no querían pagar. Finalmente ha llegado el Newcastle, que sí está dispuesto a satisfacer las condiciones económicas tanto de Tripier como del Atlético. Y ahí es cuando puede ser, hay posibilidad de que Tripier salga finalmente del club rojiblanco. ¿Saldrá o no? Hombre, es muy probable, pero tampoco es seguro al 100%. Luis Suárez, volviendo otra vez al tema del partido, se ha llevado su quinta tarjeta amarilla y se pierde el próximo partido contra el Villarreal. Yo cada vez que hay una baja en la línea de ataque, tampoco, a ver, pues es duro, ¿no? Es duro no poder contar con un futbolista, pero bueno, podemos probar ahora con Mateus Cuña. Joao Félix volverá también, supongo, tras su siguiente negativo de COVID. Entonces, el equipo tiene recursos para poder afrontar la baja de Luis Suárez y a lo mejor también le viene bien un descanso al propio Luis para así poder despejar la mente y ya volverá con más fuerzas para la próxima jornada. A Coque también le hacía falta un descanso que le habrá venido seguramente bien en esta jornada y el Atlético, pues, ha podido llevarse los tres puntos. Ha hecho un partido, de verdad, el Atlético, un partido sublime. Si jugase así todos los partidos, ahora mismo estaría seguramente a un punto o dos puntos del Real Madrid, la verdad. O sea, muy bien en defensa, generando, jugando, creando ocasiones para que luego digan, ¿eh? Y sobre todo, sin Joao Félix, también te digo, ¿eh? Trabajando todos los futbolistas, corría, perdía un balón, corría como un loco a recuperarlo y de tres balones que perdió, recuperó dos. Cada tres que perdía, recuperaba dos balones. O sea, de verdad, un partido excepcional en el día de hoy. Llegó ahí el gol de Ángel Correa. Un gol muy pillo, muy, muy, muy pillo el tío. Atento a cada jugada, atento ahí a un rebote que hubo para convertirlo finalmente en gol. Qué bueno que es Depol. Qué bueno que es Depol. Qué bueno que es Carrasco. Vuelvo a repetir, Carrasco que venía de China, tío. De China, por Dios. De China. Que yo lo dije, no tiene gol. O sea, como delantero no vale, pero es que quitando eso de lado, de verdad, o sea, qué jugador. Cuando está inspirado, es un jugadorazo, tío. El cómo aguantaba la posesión, el cómo generaba, cómo jugaba. Es un poco chupón. Bueno, Neymar también, ¿y qué? ¿Sabes? ¿Y qué? Y así queda finalmente la clasificación. Estamos a 14 puntos del Real Madrid. Repito, poco a poco, chicos, tacita, tacita, partido a partido. Nosotros seguimos a lo nuestro. Volvemos a estar en puestos de Champions League y poco a poco a ir recuperando las plazas siguientes. No pensemos ya en el primer puesto. Pensemos ahora, hemos recuperado la cuarta plaza. Pensemos en la tercera plaza, la segunda plaza, ¿no? Un poquito, poco a poco, hasta por fin poder estar ya segundos y ser los segundos máximos candidatos a hacernos con el título liguero. Ahora vemos el calendario del Real Madrid porque, repito, empieza su mala racha, pero no olvidemos que el calendario más apretado para el equipo blanco fue en el mes de diciembre. Entonces, lo peor ya ha pasado. ¿Qué viene ahora la mala racha? Joder, pues ya es raro, tío, pero el mes más apretado para el Real Madrid era el mes de diciembre del que ha salido ileso y súper reforzado. ¡Curiosidades! Felipe, o iba a decir Felipe Monteiro, Felipe Luis estuvo en la grada con su compañero Estefan Savic presenciando el partido del día de hoy. Felipe Luis, un jugadorazo que tuvo el Atlético de Madrid ahí de lateral izquierdo que hace poco, basadísimo, comentó lo que era su experiencia con Simeone, que decía que era el mejor y que le mandaba a defender muchas veces y que él pensaba, no, oye, a este paso no me van a convocar con Brasil. Pero finalmente aprendió la lección y vio que hay que pensar siempre en el equipo. Y el equipo necesitaba que Felipe Luis defienda. Defendió y fue cuando explotó como lateral izquierdo. Enorme, Felipe Luis. Gabi Fernández, ejerciendo de capitán aún sin ya ser capitán del Atlético de Madrid pero ejerciendo como capitán dentro, fuera del campo siempre Gabi Fernández en mi equipo subiendo este post una foto con Ángel Correa en la que tiene toda la razón. ¿Cómo te has ganado el corazón de los Atléticos sin levantar la voz? Me identifico. Ocho años en silencio. Angelito Correa un jugador del que en pocas ocasiones se espera de él y ya habéis visto en el día de hoy que ha sido el que ha tirado del carro repito, ya no solo por los dos goles por el trabajo por el sacrificio por la presión que estaba metiendo hoy Correa se ha hecho un partidazo y es un tío que trabaja y que poco a poco siempre se va ganando un puesto de titular que pocas veces le dan, ¿no? El tío iba muy bien en este inicio de temporada llegó Antoine Griezmann y le quitó ese puesto de titular. A ver los calendarios Real Madrid ya ha empatado contra el Cádiz perdió contra el Getafe ganó al Athletic Club pero vamos por las justas y se viene ahora Alcoyano Alcoyano, eh cuidado con José Juan Alcoyano Valencia Barcelona Elche y Granada un Granada que contra el Atlético demostró de lo que es capaz entonces el Real Madrid tiene que seguir aguantando no consigue rotar a los Casemiro y Casemiro Cross Modric y puede ser que ahora sí que sí poco a poco se venga una mala racha y una posible debacle del Real Madrid aparte que está el Sevilla ahí atento en el segundo puesto y que si gana el día de hoy se ponía a cinco puntos vaya que sí si gana en el día de hoy ya cerquita cerquita del Real Madrid poco a poco eh chicos poco a poco no sé quién va a venir de cara a este mes de enero o sea se habla mucho muchísimo pero ya os dije que en principio no había ningún tipo de planificación en cuanto a movimientos simplemente se actuaría según los hechos que sucedan se va a tripier vale buscamos un reemplazo se va a herrera vale buscamos un reemplazo pero en principio no hay pensado ni vender ni comprar por eso soy muy escéptico con el tema del central pero eso ya da para otro vídeo chicos hasta aquí todo por hoy no olvidéis darle al botón del me gusta suscribiros y opinión por la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo y aupatleti un besazo chao 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 chao